Fuimos invitados por los organizadores de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito a participar en un evento académico. Era la primera vez que se realizaba con motivo de los 40 años que cumple esta Bienal. Es una de las Bienales más antiguas del continente y de ahí radica su importancia también. Para este evento nos asignaron tres obras a analizar, una mexicana y dos panamericanas en Lima y en el propio Quito, Ecuador. Nosotros como universidades teníamos que postular tres obras mexicanas, las postulamos y después la organización nos enviaba tres obras a analizar. Además de mi persona participaron otros dos profesores coordinadores, el doctor Francisco Mustieri y el doctor Henry Vicente, conjunto con estos diez estudiantes que se animaron a realizar este reto de análisis crítico de obras de arquitectura. Me gustó entender los diferentes puntos de vista que tiene la arquitectura y creo que este es uno de los principales objetivos que tiene este tipo de evento, poder dialogar con diferentes arquitectos, poder entender cuáles son los proyectos de otros estudiantes. Conocer estos puntos de vista ya de manera como crítica profesionalmente y decir nosotros nuestro análisis y cómo los arquitectos, pues fue como un aporte hacia ellos que no era como que tal vez a ellos se hubieran visto, como dar algo extra a su obra y pues ellos también se fueron súper contentos y nosotros más por haberlos conocido. Es una experiencia muy buena que como alumno es bastante enriquecedor, aprendes distintas cosas que a veces no ves en la licenciatura y participar con otros alumnos de distintos países y otras universidades te llena mucho. Fue una muy buena experiencia porque conocimos a los arquitectos, pudimos presentar nuestro trabajo y además conocimos el trabajo de otras universidades y profesionales en el campo académico.